¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué turno de Isaac Rodríguez! Y llevaba esa idea, se notó, a banda contraria y bateó para allá, a contraformación defensiva. ¡Qué tremendo turno de Isaac! Es otra asignatura pendiente también para los toros. En este, si el promedio de 2'47 con gente en posición de anotar es deficiente, ¿qué les parece? 169 batean con gente en posición de anotar y 2'0. Nico, en esto, es el primer hit que conecta en la temporada. Línea que se va hacia el lado derecho y ha anotado tres barreras. Los toros tienen otra más y esta es la contundencia que necesitan los toros. De la que hablábamos, Juan Ángel, está llegando en domingo. Sí, qué tremenda pieza también de Nico Vásquez. Él batea estas rectas. Y saca el bat de maravilla para poner el juego ya 3'0. Armaron un rally con dos outs. La pelota está en el campo corto. Guante de revés. La toma se va al hueco. Desde allá hace el tiro el señor. Jugada y ahora está recibiendo el señor Galvis. Un rodado sale de su bate por tercera. Ahí está. En el agarre principalmente. Lanzamiento y ahora la recta por fuera. Amargo. Chocolate. Apenas son dos ponches. Pero sigue recitando hoy un tremendo juego. Bye. Internacional. Recta. Lake eleva la bola. Corto fly al derecho. Bajando viene Vásquez. Y se le cayó la pelota. Cerros. Los becerros, los chivos, todo eso. Ahí nos llevaba Don Beto Cantú. Y lo peor del caso. A ver. ¿Qué hay? Corredora primera. Corredora primera. Sí señor. Con dos outs. Un buen conteo. Veremos si se va. En dos y uno. Pichó. Bajo. Rola. Lenta. Se va a terminar la quinta alta. La rola la tiene el primera base. Vargas. Pisa la base. Y ahí puede reservar para el día que usted considere. Un batazo que va hacia el lado derecho. Cae de hit. No. Cayó en el guante. De Dan Rivasquez. Vaya. Aquí ha logrado resarcir su error de la jugada anterior. No. Problema ahí con los dientes. Cuenta en dos y nada. Lanzamiento. Se metió debajo de la pelota. Con ese batazo. Jack Mayfield la lleva al campo corto. Galvis le espera. La tiene. Y cayó el out número uno. Limpia 50 de uno con dos. Un batazo de barrera. La pelota. Está en el lado izquierdo. La está esperando el jardinero. Jonathan Daza debajo de la pelota. Atrapa y cae el tercer out. Se va la alta del sexto. No le deja nada a los toros. Sigue el buen picheo. Y tiene salida de calidad. Stock. Que recibió tres en el segundo. Para Freddy Galvis. Allá va el picheo. Linea un cable. Esa no la para nadie. La bola pica. Se acaba la racha de retirados en fila. La recoge Nick Williams. Galvis llega a segunda con doble. Con un out. Doblete de Freddy Galvis. Hombre en posición de anotar. Viene Vargas. Y luego Yadiel Hernández. Y ya el empate está corriendo. Bueno, está en el círculo de espera en este caso. Con el juego 3-0. Favor Toros de Tijuana. Llegó rápido la bola a la barda. Mujica. Para Vargas. Que le dio en la cara la bola. Se va. Se va. Se fue la pelota. 3-2. Ganando los toros. Con Ron de parte de Kenis Vargas. Los tenía en un puño de Hermody. Vino el bullpen. Y permiten el cuadrangular con uno fuera. Y ahora el juego con diferencia mínima. Otro cuadrangular. Lleva siete ya en la campaña. Y tres nos ha pegado en tres juegos. En dos ayer y hoy. Exacto. Y con las dos producidas. Tiene 33 para liderar. La Liga Mexicana de Béisbol. Suéltala por aquí. Preparado. Y con un batazo. Que va hacia el jardín central. La bola cayendo de Higget. Delante de Junior Ley. Daza representa el empate. Los contrarios llegaron batiéndole 115 antes de hoy. En cuenta de uno con dos. Sale el rodado. La pelota no la puede atrapar. El segundo va si sigue de Higget. El corredor no para en la intermedia. Y va a tercera. Allá va el tiro. Pero llegó a tiempo Daza. Y los tecolotes tienen ahora la del empate. A 90 pies de la registradora. Responde Arcia. Combatazo. Por lo pronto la cuenta en una bola y cero strike. Listo el lanzador. El corredor de primera abriendo. El de tercera también sale el rodado. Y la bola pasa de Higget. Se empató el juego. Los tecolotes han venido de atrás. Y empataron la pizarra. El corredor de primera se paró en segunda. Y responde Keigota con sencillo al lado izquierdo. Preparado el serpentinero Bracho. En dos y dos. Con dos outs hacia el plató. Swing y la abanica. Amargo. Chocolate para Martínez. ...de Dermod y hoy seis entradas de un hit. Les dio de comer en la mano a la mejor ofensiva de la liga. Séptima anotaron dos con Honrón de Vargas. Octava empataron el juego y aquí quieren ganarlo. Tiempo. Wilson para home. Quebrado. Se le va la bola al catcher. Y el juego terminó. Un buen pitch. Juego y serie para tecolotes. Ganaron los tecolotes. Que regresaron de manera espectacular. Lástima del gran trabajo de Dermody. El hombre hizo una labor sensacional. Pero no puede ganar hoy. Que tira seis entradas de un hit. Los tecolotes se rebelaron ante el bullpen de los toros. Y ganaron viniendo de atrás. Cuatro a tres. Victoria para el picheo de relevo. Broussard gana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!